La urbanización acelerada y la concentración del desarrollo en el área metropolitana de San Salvador, sumado a la falta de cultura vial, están generando problemas de movilización y un incremento en los accidentes de tránsito a nivel nacional. Los accidentes de tránsito provocan una serie de impactos negativos para el desarrollo de nuestros territorios a nivel económico, social y ambiental. Para solucionar este problema, hay que desconcentrar el desarrollo hacia los territorios, así como fortalecer la educación vial y el cumplimiento de la ley para mejorar la movilidad y la reducción de accidentes de tránsito. Conduce responsablemente. Recuerda que en casa esperan por ti.